Y arriba la putería, que se vea, que se vea, una, dos, tres, ahí güey. Bueno, pues vámonos rápidamente a grabar, nada más y nada menos, la grabación, saludos muy en especial para la gran familia mexicana que nos acompaña, por los niños malos, la mugre, tocha, la banda, los primos y todos los que pagaron su ticket, gracias por apoyarnos, un saludo especial acá de las cabinas, vamos a tratar nada más y menos de que, pues saludar poco a poquito porque tenemos las reglas ya, a los inalcanzables, ya que nos acompaña mi compadre Gio, con su pinche botella, ahora aquí anda chupando el pinche Gio, una pinche chela, pues ya que, mi compadre nada más y menos, Dani Recos, un saludo especial, nada más y caballeros, nos acompaña nada más y nada menos, el famosísimo Alex, faltó Johnny, no sabemos dónde anda el Johnny, nada de pedo, o no lo dejaron salir, así que, vámonos sabrosito, se llama. Para la gran familia, vámonos sabrosito, para los primos, niños malos, los mugrosos y tocha la banda, para el títeres de los sanguitos. Vámonos a velar, que suena el grupo. Dice, porque la vida es un riego, malditos saludos, todos mis canalitos del cielo, que se gorras, pochas, solo pelón camote, pochas al cielo, siempre primo de la familia mexicana, Aguilar, toda la banda de Parcel, la vida, recordamos, Tortasori, Borras, Bucky, Borrego, Terry, ese es Chapulín, Palsancudo, Popeye, Chamaco Junior, Vicky Cholo, Chocó, Soñodomo, Poñequito, Macedo, Manito, Tortas, pura gran familia ese. Ajá, entre policías y soldados, ya llegó la lana, a mandar un saludo. Que se escucha el perrón, todos los pinches escondados, para su amor el piojo, changuitos, esas changuitas, hoy presente, títeres, maldeco, lo dice la leona. Echa la leona, primo suave, toda la gran familia ese, toda la veinti, siete, 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 Pura pinche mugre, pura pinche mugre, ahí duele, ese gasto es el delir, Te extraño amor, te extraño amor, te extraño amor, nunca sube, Pachatocha la banda, te extraño muerte, vámonos dice, Te extraño amor, te extraño amor, te extraño amor, Ese Dreamers, donde quieras que estés Dreamers, dice la banda de Parcel, venimos a Queens, Todos los buenos, la mugre, tíambi, niños malos, nos llamamos, Pura gran familia, pura gran familia, suena la cumbia, Terry, Bacena, Chapulín, Popaya, señorón, Rocha, la barra, Pal difunto, gorras, donde quiera que se encuentre, Dicen, queremos escuchar, les saludo más, señorón, con sonido twist, Puro Tremendote, Puro Tremendote, el Huesos, Cumbia Jockey, Su Amor La Vivi, José Lito, Luke Demo en el Choco, Asper, Dieguito, Pantera, Cinco Tremendos, es Amario Ortiz, Hoy presente, y wey, Juanito Live, La Champa María, Desde la Urbe de Hierro, New York, Ese pinche chile frito, El único chile que gana parado, Todo el tiempo, Ha de tomar Viagra al condenado, Nos gusta, Nos gusta tu música, Nos gusta tu sabor, Un saludo para, Joker Company, Twiki, Paleto, Títeres, Cuero, En mis traviesos, Lulu, Jessy Leona, Pura Nueva, Johnny, Gary, Kevin Centavito, Que suene, Palesmoqui, Loba, Pumpeye, Toda la chochera presente, Ese maldífico, Roca, 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 De Brooklyn salimos, A Queen llegamos, Aficial de la Cumballa, No que le fallamos, Esa mariposa, Comanero de corazón, Siempre con Twins, Te extraño amor, Te extraño amor, ¿Quieres un chelazo perro? Rigo Star Records, Para ser una reina, No se necesita, Una corona, Un saludo, Pocillas, A cabina, Con la banda, Con la voz, La voz, Perrona, En especial, Para el viernes a voz, Gracias, De las Chaguitas, Y Joker Company, Que nos acompaña, Bueno, Pues vamos, Vamos rápidamente, Porque el tiempo, Se nos va volando, En ese programa, Bueno, Queremos felicitar, Muy en especial, A ver, Un fuerte aplauso, Para el festejado, Que habla de quinceñero, Para Alejandro Avilés, Una, Dos, Tres, Fuerte el aplauso, Venga la bulla, Una, Dos, Tres, Bueno, Pues vamos, En tiempos cortos, Vamos a tratar de, Complacer a todo el mundo, Recuerden que aquí nos vemos, El 10 de junio, Unión, 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 ¡Gracias!